Hubo una reunión ayer del comando, hablando con el jefe. Ustedes saben que va a haber un reforzamiento de la Guardia Republicana, que va a intervenir la unidad aérea, y que estamos haciendo un trabajo de inteligencia y de colaboración y cooperación, nada más y nada menos que con la Policía Federal y con Fiscalía de Arrocha los efectos de mantener el control, como ha sido hasta ahora con Rivera, donde lo que tenemos es un derrame de conflictos en Brasil, de bandas de delincuentes que están en conflicto entre ellos, básicamente delincuentes que incluso los líderes están presos en Porto Alegre, pero que están dirimiendo conflictos a veces por medio del sicariato y que derrama o invade a veces el territorio.